El juez federal George Repchin, que atiende el caso de litigio presentado por una veintena de estados gobernados por el Partido Republicano contra el programa de Perúl Humanitario que impulsa la administración demócrata de Joe Biden, no tomará la decisión de parar el plan migratorio hasta que no haya pasado más de un mes del inicio del proceso judicial. El inicio de este proceso está previsto para el 24 de agosto, y muchos temían que a partir de esa misma fecha se ordenara poner en pausa el otorgamiento de visas humanitarias por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS, por sus siglas en inglés. De acuerdo con un reporte de la televisora Univisión, no habrá ninguna decisión al respecto hasta que el juez no escuche todos los argumentos de las partes involucradas en la demanda. La fecha límite para recibir los alegatos de los acusadores y acusados es el 29 de septiembre. A partir de esa fecha, y aún sin una sentencia por parte del jurado, el juez pudiera ordenar la paralización del Peroull mientras se emite un veredicto final. Dicho comportamiento no es raro, pues en el sistema judicial estadounidense ha sucedido que si la parte demandante demuestra suficiente evidencia se puede suspender aquello que le está causando un problema, sin que haya una sentencia definitiva todavía. En este caso, los fiscales de los estados republicanos, incluyendo Florida, han afirmado que la avalancha de extranjeros a quienes el gobierno les otorga el Peroull está saturando servicios públicos como salud, educación y oficinas migratorias de esos estados. Para los cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, las cuatro nacionalidades beneficiadas con el programa migratorio de la Administración Demócrata que ofrece 30.000 visas mensuales, es una excelente noticia saber que al menos hasta el 29 de septiembre todo se mantendrá igual. Entre los 20 estados republicanos que exigen el fin del Peroull se encuentran Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming. Los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, indican que se habían recibido más de 1.5 millones de solicitudes de patrocinadores para hacerse responsables de posibles beneficiarios de la visa. En el caso de los cubanos, aproximadamente 380.000 expedientes aún esperan ser atendidos. UCIS tiene una capacidad limitada de resolver hasta 1.000 casos diarios, priorizando 500 de manera aleatoria y la otra mitad en orden cronológico, por lo cual la espera es enorme para la mayoría de los expedientes que se presenta. No obstante, el Peroull humanitario sigue siendo la vía más expedita para migrar legalmente a Estados Unidos. Más de 30.000 cubanos desde enero a la fecha han llegado al país norteño gracias a este programa.